Checo Pérez terminó dentro del top 5 en las dos sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi, pero muy lejos de los tiempos registrados por Max Verstappen en la primera tanda y Lewis Hamilton en la segunda. Sin embargo, el mexicano explicó por qué se dio tal diferencia. Tenemos trabajo que hacer durante la noche después de las sesiones de hoy. Ejecutamos configuraciones muy diferentes en los dos autos, por lo que tenemos mucha información que debemos analizar en detalle y elegir las mejores partes para la calificación. Habrá aprendizajes para llevar adelante nuestras sesiones de práctica final, por lo que puede buscar clasificar con fuerza el sábado. Cabe señalar que el circuito de Jazz Marina sufrió una serie de modificaciones, pero el mexicano tiene dudas sobre estos cambios. No sé cuánto ha mejorado la pista desde el año pasado. Aún es agradable de conducir, pero tengo dudas sobre si ha mejorado las carreras. Concluyó. Recuerda que para más información puedes ingresar a MarcaClaro.com Gracias. 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 Gracias.